buenas y bienvenido a tu espacio reacción juvenil gracias por estar viendo nuestro vídeo gracias por ver nuestro contenido mi nombre es giancarlos reyes y como siempre te damos la bienvenida a un vídeo más de nuestro espacio reacción juvenil señores desde hace varios días se ha desatado una gran polémica en las redes sociales a través de las redes sociales por un solo comentario que hizo la artista techi fatule en una entrevista que sostuvo en el espacio esto no es radio como es un privilegio ser hombre en este país creo que vivimos un mundo machista soy feminista por eso porque creo que los hombres y las mujeres debemos andar de la mano y no uno uno por encima otro tenga más oportunidades siempre la entrevista o el comentario fue sacado de contexto tanto así que el pensador sociólogo argentinos agustín daje hizo un comentario sus redes sociales el cual también fue retado por la mamá del humor señores chedi garcía chedi garcía hasta lo invitó a pelear pero en el día de hoy también se armó un debate en el bochinche o en el espacio el mañanero donde se hicieron varios comentarios y vamos a ver al parte del vídeo y luego vamos a hablar de este mismo y a decir nuestro punto de vista de este contexto y también esperar que ahí debajo tú dejes tu opinión es un hombre hace una denuncia frente a una mujer y la piel de siempre siempre la piel de la piel de la opinión pública y la piel de la justicia para hablar de justicia nada más para que tú sabes lo que está pasando en este país la justicia está en manos de mujeres y las denuncias está en manos de mujeres y esto no se sabe dónde vayas a parar ya los hombres no lo dejan ser cajero por 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 mañoso las cajeras son casi todas mujeres exigir igualdad y pero en los en los escritorios hay rd yo nunca he oído exigir igualdad tirando mezclas no no que digan hay siete hombres tirando mezclas porque no meten dos mujeres no en los trabajos de escritorio acosos sexuales el acoso sexual se ha convertido en un arma criminal en contra del hombre pero una de las integrantes hay puede invitar a jose mato 60 veces a tener sexo y eso es chelcha en estas sociedades la mujer tiene licencia para faltar licencia para violar la ley tiene licencia una mujer doble en uno y lo que dice la ame que está en la esquina tenía que ser mujer no le mete multa bueno yo creo a un chofer de carro público lo sacan a patada cuántas galletas le han dado amor te voy a pedir ya que estás viendo nuestro vídeo que te suscribas y que compartas nuestro contenido así apoyas a que eres un joven y pueda crecer y que más personas puedan ver nuestro contenido y pues sale y le da una pata al perro a los 18 minutos jenny berenice lo mandó a buscar preso correcto salió una mujer dándole una galleta a un tipo y nadie preguntó nada no pero si es el hombre que le da una galleta a la mujer va preso no me diga que hay igualdad entonces no me exige igualdad cuando las condiciones no están dadas hay que entender señor y hay que creer y hay que saber lo siguiente primero el hombre y la mujer fisiológicamente no van a ser nunca iguales por cierto por eso lógicamente habrán trabajo trabajos o labores labores domésticas labores sociales labores en cualquier tipo de empresa que un hombre o una mujer por su forma fisiológica o física vamos a decirlo así van a hacer de manera diferente hay trabajos que físicamente son para hombres y físicamente son para mujer no porque la mujer sea menos ni el hombre sea menos sino porque físicamente el hombre puede desarrollar esa tarea como es lo que es el trabajo de construcción en donde vemos que quizá el 99.9 por ciento son hombres quizá hay un 1 por ciento de mujeres que lo hacen porque si lo hacen hay mujeres que lo hacen como en el transporte público casi todos son hombres pero hay mujeres que también lo hacen también el transporte de equipo pesado camionera y todo eso hay mujeres que lo hacen y por eso se les reconoce hay mujeres que son pescadoras pero normalmente son los hombres que amanecen en un barquito una yolita pescando toda la noche pero el punto es que siempre van a haber discusiones porque la igualdad de género no va a arrastrar las discusiones pero hay comentarios señores que son reales y que son verídicos de lo que se discutía en el programa de mañana esta mañana y es que por ejemplo usted como hombre va a poner una denuncia a cualquier centro de protección de género para así decirlo y a usted como hombre no le van a hacer caso independientemente sea usted el culpable o sea la mujer el culpable creo que igualdad de género debería de o la atención de género debería investigar si es una mujer que va y pone la denuncia inmediatamente pone la denuncia ya ese hombre se le da trata una orden de arresto para supuestamente porque la mujer es el sexo más débil en este caso también entendemos que la mujer es el sexo más débil es más abundante el ver una mujer ultimada a mano de su pareja que ver un hombre ultimado a mano de su pareja pero eso no quita de que se le dé también la misma igualdad a nivel de la justicia debería de ser igual para ambos otro punto es en el tema de la de acoso para nadie es un secreto en este país si una mujer acusa un hombre de acoso sexual inmediatamente se le haga la acusación ya ese hombre queda totalmente desacreditado su moral está por el suelo pero la mujer no es lo mismo es difícil usted poder decirle a una a una igualdad de un centro de atención que su jefa su compañera de trabajo que usa el mismo vocabulario que usted podría usar pero si usted lo usa es acoso que ya lo está haciendo me entiende entonces no hay igualdad de género ni hay equidad de género otro tema es el tema de las ofensas se lo demostró que le faltó al respeto a la gente sin ni siquiera las de hacerlo quizá por comedia quizá por checha quizá por llamar la atención pero si chedi que llamó alaje hasta pelear hubiese sido un hombre que llama chedi a pelear ese hombre lo buscan hasta abajo de la piedra porque ese hombre acusa amenazó a chedi garcía o amenazó a una mujer eso pasaría pero una mujer puede decirle perro sucio desgraciado y lo que le dé su gana a un hombre pública o de manera privada y al final y al final eso no va a tener ninguna redundancia entre la justicia ahora si un hombre lo hace si hay redundancia entre la justicia entonces creo que debemos de luchar para que las mujeres tengan más libertad de expresión más derechos ya que estás viendo nuestro vídeo que te suscribas y que compartas nuestro contenido así apoyas a que eres un joven y pueda crecer y que más personas puedan ver nuestro contenido también te voy a pedir que por favor ahí debajo dejes un comentario y también me gusta de que por favor no te vayas señal te dar tú me gusta y dejar tu comentario sobre el vídeo que estás viendo